Yo digo que este probablemente, no probablemente, este es el que toca. Tienes que verlo desde aquí primero. Así. Así. Y así. Mira. Aquí. Mira. ¿Se entiendes? Y si quieres poner personajes. Aquí hay uno. Y todos los demás están aquí. Todos están aquí. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Acá hay otro. Ahí se puede llenar todo. Mira. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Gracias.